Luces Cámara Región Colombia tendrá el primer concurso nacional de producción de video para adolescentes y jóvenes. Si tienes entre 13 y 17 años, te apasiona el mundo audiovisual y quieres contar de una manera creativa lo divertido que es vivir y crecer en tu departamento, esta es tu oportunidad de brillar y participar por increíbles premios. ¿Qué debes tener en cuenta para concursar en Luces Cámara Región? Estar en el rango de edad del concurso. Vivir en el departamento que quieres resaltar. Tener un dispositivo móvil para grabar el video. Responder en el video por qué es divertido vivir y crecer en tu departamento. Editar tu video. Llevar la versión final de tu video y los formatos de participación a la gobernación de tu departamento. No te quedes por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!